En Santiago de Compostela, en el año 2002, niños de 12 y 14 años decidieron fundar un equipo, el Campo de Angustia. Solos consiguieron hacer todos los trámites y cubrir el presupuesto. Darío y Adrián. Lo primero que nos dijeron fue el presupuesto, que era 3.100 por ficha y quedaba todo en 55.000 pesetas. Años después, Adrián y Darío dejaron el equipo en otras manos. Ellos se metieron de lleno en el fútbol sala. En la actualidad, Adrián entrena al Torrejón. Y Darío está vinculado sentimentalmente al Santiago Fuxal, el que ha sido entrenador de fútbol base, utillero, delegado y ahora lanza un SOS, porque el equipo está a punto de desaparecer. Aquel niño de 13 años ahora tiene 28. Hablamos del Santiago Fuxal. Es el equipo de mi vida, el fútbol sala. Es un equipo que hemos ganado todo. Hemos sido campeones de la Copa de España, campeones de la Recopa de Europa, hemos sido campeones de la Supercopa en Guadalajara. Y ahora nos vemos en una situación agónica. Agónica de decir que si esta semana no conseguimos un patrocinador, pues acabará todo. Los dueños del club, acuciados por la realidad económica, ya han dejado claro que si no consiguen el dinero en la segunda vuelta, no presentarán al equipo a competir. No somos capaces de conseguir patrocinadores para tener la liquidez para hacer viable el día a día en este club. Es una decisión muy complicada de tomar, muy, muy complicada. Pero tenemos que tener en cuenta que hay trabajadores que viven de esto y que no podemos pedirles más. ¡Un, dos, tres, Santiago! El viernes, el Santiago Fuxal jugaba el último partido de la primera vuelta y quizá también el de su historia. Están a mitad de tabla y con un año difícil. Cuando estamos juntos se va sobreponiendo todo, todo el mundo tiene el hombro del compañero para arrimarse, pero a medida que terminan los entrenamientos y cada uno va para su casa, pues la cabeza da muchas vueltas. Estamos muy preocupados porque los días pasan, la solución no llega y vemos que esto se termina. Lo miramos con mucha tristeza, pero sí que es cierto que si llegaba el momento y esto se acaba, tenemos que replantearnos temas como los estudios que mucha gente ya está estudiando, buscar otro equipo o ponerse a trabajar en otra cosa. Si esto en enero no sigue, pues yo pertenezco al Barça y ellos son los que deciden. Si me quedo allí ya, voy cedido a otro club. El ambiente en el pabellón fue extraordinario y el apoyo fue incondicional, pero está claro que para salvar al Santiago Fuxal se necesita algo más que una rifa de un lacón con gremios. Si fuera así de fácil, pues nada, venderíamos lacón con gremios para estas navidades. Creo que es un poco más complicado, pero sobre todo creo en la buena voluntad de las empresas, que quieran apostar por la gente de aquí, por los equipos de aquí y nada más. El equipo ganó 4-1 y llegaron los momentos emotivos. Si dos niños lograron crear un equipo, toda una ciudad tiene que salvar al Santiago Fuxal. ¡Gracias! 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 Gracias.